Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. Conmigo, conmigo, la cumbita, dirección de Iván Aguirre y Daniel Castro, y prepárense. ¡Suscríbete al canal!